¡Ey! Muy buenas a todos chicos, continuamos con Billion aquí en mi super casón que tengo Esto de trabajar en la CIA es un chollo, tengo un casoplón que más de uno lo quisiera Recordad, estábamos aquí vistiéndonos de forma al final normal, informal Ya sabéis que Ryan no me gusta y que lo sepáis, no me voy a liar con él Es una de las cosas que no voy a cambiar Aiden sigue intentando impedir la cita y por alguna razón Si es que tampoco le cae bien, yo estoy de acuerdo con Aiden Venga Aiden deja de darme el coñazo ¿Qué ha hecho? O solo lo ha protestado o así A ver que hora es, porque venía Ryan a las 8 y no sé, ¿dónde estaba el reloj aquí? Estaba para aquí, ¿no? ¡Ah! No me dejan verlo Pues nada, voy a sacar el pollo del horno Que lo tenemos desde ayer, estará ya el pollo Desde ayer aquí, madre mía Ah, pues no está el pollo todavía ¿Esto qué? Ah, mira, aquí me puedo fijar en el reloj Ahí ¿Eh? Habíamos quedado a las 8, se retrasa, ¿eh? Se está retrasando A ver si me ha dejado plantada Otra vez las sillas No las quite de las sillas Yo no me acuerdo Es que he tenido que volver a repetir una parte Porque no se había guardado Madre mía, a las 8 y 25 y este hombre sin venir Me está dejando plantada No lo puedo creer Pues vamos a dar vueltas por la casa Tiritiriririririri Ah, no, me siento No hago nada aquí Contemplando mi casa Pensando No sé, venga Ryan Ven ya, tío Ven ya Ven ya Tenemos hambre Queremos probar el pollo Al curry A ver Ah voy a fregar Madre que no he fregado los platos Madre de Dios No había fregado los platos No pare de sonarme el móvil Por favor Dejadme un rato, media hora Ya lo miro Nada, nada, nada Este hombre sin venir, por favor Puede ser que me esté dejando cosas por hacer Y que no me haya dado cuenta Esto de aquí es que no lo recojo No, no voy a volver a beber de la botella Tío, que voy a parecer alcohólica No sé, tío No sé qué tengo que hacer Aquí tenía el ordenador, ¿no? Pero no puedo mirar nada Aquí qué hay Ah, ostras Tengo que poner la mesa Es verdad Por eso no viene Las copas Ostras, que va a poner velas Jodie, o sea, me estás decepcionando mucho, tía No pongas velas Por favor Aiden Sí, muy gracioso, Aiden Hombre Otra vez Que gasto cerillas, hombre Que luego me van a hacer falta ¿Cómo hemos podido comprobar? Que voy con las cerillas a todos lados Vaya Que romántico Espera, me faltan las copas, ¿no? Me faltan ¿Dónde están las copas? Están en la cocina Es que cuando ha cogido los platos Yo las he visto aquí Pero no puede Por favor, Whatsapp Cállate ¡Ah! ¡No! ¡No he puesto las copas! ¡No he puesto las copas! No lo abrimos Yo no quiero abrirle ¡No! Mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Nada, tenemos que abrirle ¡Ay! Comienza nuestra pedazo de cita Vamos, Jodie Ay, que compórtate Esto es importante para mí No lo fastidies La vamos a liar La vamos a liar Me da lo mismo el vino, tío O sea ¡Qué cara circunstancia la Jodie! ¿Qué? ¿Te volo a mi super casa? Ponte cómodo Voy a por el... El chisme Para abrir el vino El chisme Que lo tendré Vete toda a saber Dónde ahora lo tengo que buscar ¡Ah! Bonito piso, Jodie ¿Eh? Aiden, tío ¡Qué susto me has dado! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Madre, que te echó! Aiden ¡No me jodas! Aiden No seas malote, hombre Ah, mira las copas, tío Vale, no las teníamos que poner Aiden ¡No nos tropees! Aunque por mí sigue, eh Tú sigue, tú sigue, Aiden ¿Quieres que lo abra yo? No, puedo hacerlo Vale ¿Seguro que podemos hacerlo? A ver Sí ¡Ah! ¡Arriba! Lo he tirado un poco No se ha notado Pero tía, no llenes tanto las copas Gracias Por tu nuevo piso ¡Chin! Por mi nuevo piso Casoplón ¿Y cuándo te has mudado? Uy Ahora dos semanas ¿La liamos o qué? Sí, me lo consiguió la agencia Y estaba amueblado y todo La verdad es que es el primer sitio que tengo ¿Y tú qué? ¿Dónde vives? Tengo una casita en las afueras ¿Y te has criado aquí? Vamos a liarla, eh La otra vez creo que no hice nada Y no, no, no Vamos a liarla esta vez No sé qué más puedo hacer No me ignores Sí, bebe vino Anda, bebe vino ¿Y cómo es que acabaste la CIA? Terminé la carrera universitaria Sin tener claro lo que quería hacer Probé en el ejército Ya sabes, acción, viajes, aventuras Lo suficiente para comprobar que no era para mí Así que cuando la CIA se puso en contacto conmigo Me lancé Creo que debería Es que tengo que ir a ver cómo va la cena Porque esto de cocinar es una aventura nueva para mí ¿Necesitas ayuda? No, pero podría sentarte y servir un poco más de vino Vale Hola, tío, que tiras el vino Huele bien Es pollo al curry Con verduras al horno Bueno, se supone que es eso Pero... Si sabes cocinar, qué buena pinta Ya ves Qué grande nos ha quedado el pollo ¿Eso qué es, tío? Eso no es ni pollo al curry Ni nada ¡Lo envenenamos! Riquísimo Mierda, encima me ha salido bueno Si es que... Bien, me alegro Me alegro que te guste No me habéis puesto en los comentarios ¿Qué os parece el Ryan? Si os gusta o no ¡A mí no! A ver Venga No, no me quieren No, que va Creo que estaban asustados porque era diferente No me quieren, tío Nunca me han querido La madre sí, un poco Pero el padre... Y Cole me criaron entre los dos Me enseñaron a lidiar con Aiden A aceptarme tal y como soy No hago más, tío No Ya Mira, soy una corriente ahora Soy una corriente No No pasa nada más ¿Seguro que todo va bien? Sí, todo va bien Es Aiden que está un poquito nervioso Pero no pasa nada, en serio ¿Consiguió Nathan explicar por qué compartes ese vínculo con Aiden? No Jodie, me parece que Aiden quiere decirte algo Ahora vuelvo Escucha Estoy harta de ti Y de tus puñeteros telos ¿Por qué no te vuelves a ese limbo de mierda del que saliste y me dejas vivir mi vida? Vete de aquí ¿Me estás escuchando? Vete a tomar por culo No me eches, Jodie O sea, ¿está aquí ahora? ¿Está escuchando? Está siempre, tío Sí Sí Nunca me abandona Que se asuste Que se asuste ya Debo de haberlos apelado Demasiado ¿No pasa nada más? Pues venga, hala Seguir A Aiden no le gusta que yo esté aquí, ¿verdad? No me importa lo que piense Aiden No, bonito No me gusta que esté aquí ¿Estás casado? ¿Tienes alguien? No, no Sí Es decir Antes sí Mi ex-mujer y yo nos divorciamos hace dos años Y no salió bien Al final nos dimos cuenta de que tuvimos buenos momentos Pero al final decidimos separarnos ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? No Con Aiden Todo el día Me refiero a alguien vivo Es que Aiden siempre ha Ha espantado a la gente O quizás sea yo A lo mejor soy Muy rara Para que alguien se interese en mí Eres especial Y Aiden no tiene nada que ver ¿Me estás cogiendo la mano? ¿Me estás cogiendo la manita? No O sea, no, 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 no No, 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 no Ni de coña No, no Ryan, no Es que no me caes bien No Lo siento chicos No caes sin el beso No Yo creía que tú No 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 es eso Es No Es culpa mía Yo Es que no 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 puedo Es mejor que me vaya Lo siento Es que este tío tiene algo que no me mola Tío Que no me mola ¿Estás contento Aiden? Sí Yo estoy contenta Ya tienes lo que querías Ya, ya sé que no es tu culpa Se me ha ido la cabeza Creerá que soy estúpida Y es que soy tonta del culo Sabes, tenías razón Puede que no sea para mí Quizá nadie lo sea Pero te tengo a ti No, Aiden Lo siento tía Es que Ryan no 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 me mola Y aquí todavía no ha conocido a Jay Pues Pues nada A ver Creo que la otra vez Me lié con él Pero no llegué hasta el final Creo que Aiden Los interrumpía O algo así No me acuerdo muy bien Veré algún gameplay Que tiene por ahí la gente Pero sí le llegué a besar Me lié con él Pero Aiden luego nos paró En el dormitorio Venga, me levanto de aquí ya Volvemos a ser niña otra vez Me aburren los dibujos Hablarme Que me aburro Nathan, estoy cansada Podemos irnos ya Caramba Mira qué hora es Perdona Estaba concentrado en mi trabajo Sé que has tenido un día muy duro Ah Esta mañana he traído un libro de cuentos ¿Quieres que te arrope y te lo lea? Sí, porfa Ah, qué contenta me pongo Lo habré dejado en la otra habitación ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino Para que podamos irnos ¿Vale? Vale, ya voy Es igual el actor esclavado El Willem Dafoe Este, como se diga Ya estamos con los cuartos oscuros ¿Qué pasa aquí? La luz, por favor A ver ¿Dónde habrá dejado el libro? A ver ¿Aquí pasaba algo? No me acuerdo Aquí hay libros, ¿no? Una pizarra Aquí hay también libros Basta, Aiden Ya estamos No tienes gracia Ya estamos Ala, los El servidor Lo tienen aquí Aquí está Ahí va Creo que no era Aiden Creo ¡Ostras! Dios Vale No me acordaba Absolutamente Nada de esto Pero sé Quienes son Y ahora os quedaréis Preguntando ¿Quiénes son Esas dos? Os lo explican Después No me acordaba Que pasaba eso En el cuarto Ya lo tienes Ya podemos ir A la parte peligrosa A la de contarte Un buen cuento Que genial De hecho Deberíais Empezaros a daros Cuenta De quienes son Lo que está Es exhausta No puede más Nathan Vamos a acostarla ya Se ha quedado la tía En plan Venga Diga Sí Sí Un momento Nathan Es para ti Nathan Ahora De hecho Lo explican ahora Mismo Pero ya La parte anterior Os dije Estaros atentos A la parte de él De este Del Nathan Nathan Me imagino Que ya habréis caído ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa Nathan? Mi mujer Ahí está Y mi hija Venían de casa De mi madre Ahí está ¿Qué les ha pasado? Un camionero Iba borracho En dirección contraria Malditos Están muertas Jody Venga a la cama Nathan Quédate aquí Ahora vuelvo Vamos Jody No recordaba Que lo explicaran Tan pronto Pero sí Yo os lo digo Que prestéis atención A la historia De este Porque es importante En el juego No te das cuenta Hasta que estás llegando Al final Pero sí Es importante Y no digo más Pobrecitas De hecho además Cuando fuimos A verle por primera vez Al Nathan Había una foto De No sé si era De la hija De la mujer Y la hija Fijo de la hija Pero no me acuerdo Si salía la mujer En el despacho Los recuerdos Que tocamos ayer Eran de su familia Uy ya empezamos esto Tremenda esta parte Dos veces al día La última vez Que lo localizamos Estaba en el hotel Cenaki Que está aquí No es probable Que siga ahí Pero por algún sitio Hay que empezar a buscar Estarás sola En esta misión Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo Identifica y elimina Al objetivo Luego activa tu señal De GPS Para la evacuación Tenemos que sacarte Antes de que amanezcas Y que no te entretengas Al último soldado americano Que capturaron Lo arrastraron Atado a un coche Encontramos su cabeza Y una de sus piernas En una barca No te lo recomiendo Total De vuelta No me entero Que no le voy a besar Que pesados Que no me da la gana Que no me gusta Ryan Que coña Que no No estaré sola ¿Os acordáis De esa imagen De no quiero Que te pase nada Y tal Cuando me estoy Medio muriendo En los recuerdos De esos que empiezo A ver Uno de ellos Era este Esta parte Está muy guay O por lo menos A mi me gustó mucho A ver si me acuerdo No sé si tenía que empezar A enfrentarme a gente Ahora Madre mía Lo malo es que No me va a dar tiempo A grabarla entera Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo Comprueba que no haya soldados Cerca ahí A ver Empecemos Uy va Ahí hay uno Uy que me alejo ¿Solo hay uno? Yodi está Ahí Pues solo hay uno No le puedo Como hace ahorcar O algo de eso No puedo tío A ver Era con la X Claro Llevo Muchos días Sin jugar esta parte Pues No me acuerdo Última se ve fatal Sé que está ahí Pero Joder Con lo fácil Que sería Horcarle con Aiden Tío Vale Vamos bien Si lo distraemos Ahora con esto Otra vez No puedo Es que tengo que ir Hasta allí ¿No? Hasta donde tengo que ir Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Vamos a ver Por donde tengo que ir No sé por donde tengo que ir Chicos Que hay un poco Por aquí no Por aquí no No puedo pasar por aquí Pero bueno Por donde narices Tengo que ir Por Dios Catasco más tonto Tío Es que no puedo saltar No puedo hacer nada Ostras Estoy súper perdida ¿Eh? Por la coña Pero estoy muy perdida Por aquí no puedo pasar Además que no me dejan Ni subirme al montículo Este Por ahí no puedo pasar Por aquí es edificio Tampoco Hay por aquí ¿No? Sí Vale Por la escalera Madre mía Para que hay dos Jodi Tranquila Y este que está aquí arriba Va y no me ve desde abajo Venga ya No me lo creo yo ni de coña No hay nadie más ¿No? Vale Es que se ve tan poco Madre mía Y gira tan mal La cámara Que no sé ni para dónde Tengo que ir Ay señor ¿Y ahora? Por aquí no hay nadie Vale Pues vamos allá La última vez que lo localizamos Estaba en el hotel Cenaki Que está aquí A ver si encuentras algo Está ahí enfrente Genial, genial Vámonos Madre mía Las bonificaciones Estas Que no las he vuelto Uy perdón Que no las he vuelto Ni a coger Oh pierda Vamos a ir avanzando Y aquí quietos Quietos Oh mierda Tengo que acercarme Uy Allá hay un montón Qué amor Ostras Todos los que hay ahí Chaval Eh Uff A ver ¿Cómo hacemos ahora? Agáchate tía Madre mía No van a pillar Eh Ay Vale Vamos a ver Por si acaso A ver Tengo que ir por allí Madre mía Todos los que hay No van a pillar Eliminalos 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 ¿Hay alguien por aquí? Pensé que estaba al hotel Pero no El hotel creo que está más para allá Uff Esto es mucho más complicado Que coger un arma Y te lo cargas ¿Eh? El hotel Vamos a ver Vamos a ver Hay gente ¿Eh? Oh Toca acercarme Uy No 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 puedo creer Venga ya No voy a dejar acercarme No voy a dejar acercarme ahí Estudiarlo Uff Jody Dios santo Se han ido Se han ido Oh Menos mal No me han pillado No me han pillado No me han pillado ¿Qué pensáis? Que iba a ser tan sencillo Pues no No iba a ser tan sencillo Ese es al que buscamos Ya más Este es aquí Vale chicos Pues lo voy a cortar aquí Porque voy a llegar a la hora Justa No me quiero pasar más de tiempo Justo se ha guardado aquí Así que me parece Mucho mejor Que no tengo que volver a A continuar A ver Vemos este recuerdo Y sí que lo cuento ¿Vale? Uy va Ay de dónde vas tío Dónde vas Y está ahí el otro ¿Eh? Mira dónde está el malo Está ahí abajo Uy Tendremos que ir ahí La catedral Están junto a una catedral Hay un año lejos de aquí Seguro que se ve Vale pues ahí tenemos que ir A esa catedral Que será Donde esté el jamal este Y ahora sí chicos Lo dejo aquí Porque ya se pueden ver Más cosas aquí y tal Pero lo voy a dejar ¿Vale? Para la siguiente parte Like si os ha gustado Comentarios De verdad Esta parte está muy chula Ya lo veréis ¿Eh? Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y gameplay Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!